Hermanos y hermanas, saludos a todos. Desde India, Dharamsala, sede de su santidad Dalai Lama, mando saludos y recuerdos a todos, especialmente nuestro amigo, Vatasar Garzón. Bueno, muchísimas gracias a todos, vuestro trabajo para jurisdicción universal. De verdad que vuestro trabajo conviene, el mundo sea un poquito mejor. Vatasar Garzón, sin cansancio, trabajando, explicando y luchando contra las violaciones, contra, sí, maltratos y también, verdad que aquellas personas, aquellos países no respetan derechos humanos. Y quiero mandar este mensaje solo para decir, expresar mi cariño, mi apoyo a nuestro amigo Garzón, su labor y su lucha contra injusticia y violación de derechos humanos, sobre todo, la causa del Tíbet. Hace años, Audiencia Nacional de Madrid, verdad que hemos trabajado años y años para mostrar la verdad que tenemos. Pero al final, represión, control del gobierno chino, el gobierno de España, sí, tiene que congelar y verdad que, ajá, una palabra no puede expresar qué lastima si un gobierno de España cambiando derechos humanos, la libertad y justicia del pueblo al dinero y presión de China. El gobierno chino, hecho que no se dio del Tíbet, por supuesto, tenemos muchas pruebas, razones, no solo decir. En el caso, el mundo sabe qué es el gobierno chino. Cuidado, vosotros todos. El gobierno chino quiere ser dueño del mundo. Su meting China, su mercado en China, está llegando todo, incluso en España, Madrid, Barcelona, todos. Cuidado, yo digo, Tíbet invadió por armas y tanques, pero Europa, América, no puede invadir por los chinos con tanques o armas, pero su, sí, el negocio, su mercado, su meting China está invadiendo, es la verdad. Por lo tanto, cuidados a todos los chinos, gobierno chino y los chinos, pueblos chinos, son también pobres, muchos son sufriendo en manos del gobierno chino. Ok, resumiendo, lo siento mucho que mi ausencia en este importante momento en Madrid, con Juez Garzón y todos amigos vosotros, pero desde allá, solo participando este mensaje, que disfrutes, y también, amigo Balastra Garzón, nada, nunca rendir, ¿sabes? Eso es importante, tu trabajo es para el mundo, tu pensamiento, tu lucha es para más solidaridad, más libertad, más libertad, y más derechos humanos, vale la pena. Ok, en el caso, quiero dar gracias a todos vosotros, y que vaya todo bien, y nos veremos, y mientras cuidaros mucho, vuestra salud, ser feliz, ser buena persona. Ok, hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.